20 minutos sobre las 4 de la tarde, los mercados en el punto de mira, también en el punto de mira, las materias primas mencionábamos antes, 1540 dólares la onza cotizando en el mercado. Antonio Lara está con todos ustedes esta tarde, don Antonio buenas tardes. Buenas tardes. Antonio Lara es CEO y fundador de Golbex. Enseguida vamos a hablar de Golbex. Entonces, ¿por qué el precio del oro? Bueno, lleva unos cuantos meses en tendencia lateral, pero ¿por qué cree usted que está acompañando en esta crisis con alzas? ¿Por qué seguimos recurriendo al oro como activo refugio? ¿Por qué es un activo limitado? ¿Por qué no se ha extraído todo el oro que se podría haber extraído? Porque seguimos pensando como antiguamente, ¿no? Que el oro es al fin y al cabo el único activo que podemos tener ahí guardadito y que tiene valor. Bien, de hecho, el oro sigue siendo y será, yo creo, dará la seguridad a mucha gente. Tener oro físico, actualmente, yo creo que ante la inestabilidad de lo que son las monedas, del euro, del dólar, etc., creo que da seguridad a la gente. Y eso es lo que hace que mucha gente siga apostando todavía por el oro, ¿no? Como la materia prima esencial. Golbex, ¿qué es? Bien, Golbex nace en el año 2009, la idea, y se formaliza en septiembre del 2010. Nuestro objetivo era acercar el oro a todo el mundo, al pequeño emprendedor. Y mezclamos, hacemos un pequeño cóctel entre, digamos, entre el oro, internet y los emprendedores. Es decir, mezclamos todo eso y creamos realmente algo explosivo que en tan solo 18 meses, escasamente en 18 meses, ya estamos en más de 50 países. Es un modelo de negocio en el que la gente puede adquirir oro físico. Bien, la idea es que cualquier persona que quiera dedicarse al sector, que no tiene idea de cómo funciona realmente, pueda emprender un negocio. Digamos, hemos creado los planes de acumulación de oro, que lo que hace es que la gente pueda comprar oro, lingotes de oro físico, con un importante descuento, simplemente por recomendar a otros clientes. Digamos que sustituimos la publicidad por el boca a boca, al igual que hacen grandes compañías, como ha podido hacer Telefónica, como ha hecho Seguros Pelayo, en fin, otras muchas compañías. ¿Qué se compran? ¿Lingotes? Sí, lingotes de oro físico. Nosotros comercializamos a partir de 5 gramos y los ponemos en cualquier parte del mundo en la actualidad. ¿De qué precio, por lo tanto, estamos hablando? ¿Cuál es el precio de mercado a día de hoy, aproximadamente, de un lingote y por cuánto se puede comprar? Bien, nuestra idea, para que lo entiendas, Laura, es algo diferente. Es decir, no simplemente se trata de comprar un lingote de oro, sino el objetivo es intentar tener ese lingote de oro con un 66% de descuento. Entonces, preguntamos, ¿cómo? Bien, simplemente nosotros lo que hemos querido que es que nuestra red se extienda de una forma rápida. Y eso lo hemos conseguido con el boca a boca, tal y como te decía hace unos minutos. Es decir, nuestro objetivo no está simplemente en la compra y la venta del oro, sino que nuestros clientes puedan tener un gran descuento. Digamos que el dinero que nos ahorramos en publicidad nosotros... Claro, no, si eso lo he entendido. O sea, yo me refiero, ¿cuánto cuesta a día de hoy, aproximadamente, un lingote en el mercado, teniendo en cuenta que está en 1.540 dólares la onza? ¿Y por cuánto lo puedo conseguir yo, si acude a una de sus establecimientos? Bien, el oro estaremos en torno, un lingote de 5 gramos estaremos en torno a los 260 y tantos euros, aproximadamente, en la actualidad. Y digamos que usted puede llegar a tener ese oro con un 66% de descuento, al cambio de traer un número de clientes a la empresa. Vale, ¿voy a tener el oro físico yo? Sí, totalmente. O sea, yo me lo llevo a mi casa, esto no es decir, ahí queda acumulado... No, 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 usted tiene el oro físico, porque, aunque todos sabemos que eso trae sus desventajas, evidentemente, comporta una serie de gastos, de envío, unos gastos que realmente mucha gente no quiere tener. Pero, como decíamos hace momentitos... Vale, yo lo que no quiero, como directora del programa, me siento responsable. Entonces, yo lo que no quiero es que la gente piense que, por no asumir los gastos de llevar el oro, yo lo tengo aquí y entonces esto es, yo tengo el oro, 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 y al final todos estamos trabajando sobre un solo lingote de oro. No, no. Ya, pero con todo lo que está cayendo en este país y como directora de este programa... Es comprensible, es comprensible. Tengo que aclarar las cosas. Sí, le agradezco, Laura. Cada lingote, todos sabemos, nosotros trabajamos con lingotes bancarizados, es decir, cada uno tiene su número de serie, por lo tanto, estamos hablando, escuchando hace un momentito, que mucha gente está sacando dinero del banco y metiéndolo debajo del colchón. Yo creo que es mucho más seguro, en lugar de tener dinero, tener oro, ¿no? Evidentemente. Y es lo que nosotros proponemos también a nuestros clientes, es decir, que ellos tengan el oro físico. ¿Cómo puede unirse quien nos esté escuchando a su red de establecimientos? Bien, es muy fácil. Cualquier persona accede a nuestra web a través de internet, www.golbex.com, y puede convertirse en un franquiciado nuestro, es decir, puede emprender el negocio. Todos sabemos lo que cuesta emprender un negocio. En cambio, nosotros ponemos, digamos, un escaparate virtual a disposición de cualquier persona que quiera emprender el negocio de Golbex. A partir de aquí, esa persona en 24 horas tiene un negocio en marcha, funcionando, tiene, digamos, un escaparate virtual, para que lo entendamos, pudiendo trabajar a nivel mundial. Ya. ¿Qué pasaría con el negocio si, bueno, pues por el motivo que fuese, el dólar siguiese disparándose? Los activos que están nominados, referenciados en dólares, bueno, pues cuando el dólar sube, el precio de esos activos cae, ¿qué podría pasar con el mercado del oro? ¿Qué cree usted? Porque, claro, venimos viviendo unos años en los que ha acompañado la subida del oro, ¿no? Todos vivimos aquí cuando la onza pasó los mil dólares, ahora la tenemos por encima de mil quinientos, la hemos llegado a ver en mil ochocientos, pero... Bien, yo creo que la tendencia será alcista, creo que esa tendencia será alcista. Estamos en un momento, evidentemente, que todos sabemos que el oro ha bajado, ha descendido el valor del oro durante estos últimos meses. Pero, recordemos las cifras, son diez años consecutivos que el oro sigue ascendiendo. Estamos hablando de una valorización mayor del 500% en los últimos diez años. Entonces, yo creo que el oro va a remontar, sin lugar a dudas, va a remontar el oro. Bueno, mil quinientos cuarenta aproximadamente en esta jornada. Las materias primas y el oro como activo refugio por excelencia, y acotizándose, además, así los mercados en cuanto tenemos incertidumbre. Antonio Lara, CEO, fundador de Golbex. Bueno, pues todo muy clarito. Muchas gracias. A ti por atendernos. A ti por atendernos.